Cada 7 de julio se conmemora en el mundo el día del chocolate, ya sea en bebida o en barra, un delicioso manjar que proporciona energía al cuerpo humano. El chocolate es el alimento que se obtiene al mezclar azúcar con dos productos derivados de la manipulación de las semillas del cacao, la pasta de cacao y la manteca de cacao. Fue llevado a Europa específicamente a Francia un día como hoy, pero del año 1550, y debido a esto se conmemora este día. Su nombre se deriva de la palabra en nahuatl, shakalalt, que significa agua amarga. Recientes investigaciones de científicos e historiadores sostienen estudios de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, realizada desde el año 2007 y que continúan vigentes. Estudios que tratan sobre el descubrimiento de la muestra más antigua vigente en la historia del delicioso manjar. Una vasija con tapadera fue encontrada en el sitio arqueológico de Puerto Escondido, ubicado en el municipio de Tela, en el extenso Valle de Sula. Después de descubrir este recipiente, los científicos analizaron los restos que habían en los poros del utensilio de barro cocido e identificaron que se trataba de una bebida de chocolate preparada entre los años 1400 y 1000 a.C., es decir, 500 años menos de lo que se suponía el tiempo en que los nativos de América consumían el chocolate. Mientras no se encuentra en una muestra más antigua, la catracha sigue vigente. A diferencia de lo que ahora conocemos como chocolate, en sus inicios este compuesto era una bebida amarga que se obtenía a partir de la fermentación del cacao, nada que ver con las tabletas preparadas y mezclas industriales de hoy en día. Era un compuesto simple, pero que desde sus inicios cautivó a los humanos al punto que el día de hoy es uno de los alimentos más consumidos en el planeta. Inicialmente fue consumido por las tribus olmecas de Mesoamérica hace 3.000 años, como bebida y posteriormente empleado como moneda por los mayas, trasladándose posteriormente al imperio azteca. Era tan valiosa la semilla del cacao que era utilizado como moneda. El chocolate tiene beneficios para el cuerpo, ya que es rico en magnesio, en antioxidantes, reduce el colesterol, es bueno para el corazón, contiene hierro, reduce los accidentes cardiovasculares, no produce caries, no provoca acné, mejora la circulación sanguínea al tener propiedades anticoagulantes. El cacao funciona de manera similar a la aspirina, mejorando la circulación, mejora la visión, debido a la habilidad del chocolate para mejorar la circulación, en especial del flujo de sangre que llega al cerebro. El cacao hondureño está bien posicionado en el refinado mundo del negocio del chocolate, debido a su calidad. Honduras produce al año unas 1.500 toneladas de cacao fino clase, que se utiliza para elaborar el chocolate gourmet, que deja divisas por el orden de 3.8 millones de dólares, según cifras de agricultores. Ya esta calidad de Honduras le logró un buen puesto, y competir en el año 2015 con 35 países en el Salón del Chocolate en Francia. Ahora, en los eventos internacionales de chocolate, hay muestras hondureñas. Emporios transnacionales del chocolate prefieren adquirir cacao hondureño. Hay diferentes tipos de chocolate. El chocolate negro, chocolate con leche, chocolate blanco, chocolate con frutos secos o con cereales, chocolate con frutas. El negocio de la producción de cacao deja buenos dividendos a la industria nacional. El cacao hondureño ya se codea con el venezolano y el de Costa de Marfil, que se encuentran entre los primeros lugares. El árbol de cacao necesita un clima húmedo, requiere sombra, protección del viento y un suelo rico y poroso. La altura ideal promedio es 400 metros sobre el nivel del mar. No obstante, el prestigio del cacao hondureño se necesita más apoyo estatal para tecnificar la producción, y al igual que el café, mejorar los caminos de acceso y la red carretera para facilitar su importación. Según recientes estudios científicos internacionales, el chocolate mejora la actividad sexual, además de proporcionar energía cuando no se tiene alimento al alcance. ¿Y usted está listo para su dosis de chocolate? Jorge Bonilla, Noticieros HCH.